Hola amigos bienvenidos a la cocina de España otro día más hoy vamos a hacer trufas de chocolate y los ingredientes son 12 bizcochos de soletilla 50 mililitros de brandy chocolate con leche 300 gramos 150 gramos de chocolate puro una cucharadita de café soluble 165 gramos de mantequilla 200 mililitros de nata para montar y fideos de chocolate para decorar lo primero que tenemos que hacer es poner al baño maría el chocolate el chocolate con leche y el chocolate puro y se pone al baño maría como veis ya se está derritiendo y tenemos que estar así hasta que se derrita del todo ya se ha derretido del todo y ahora lo sacamos del baño maría y empezamos a mezclar cosas lo primero que vamos a echar es la nata y la mezclamos bien seguido del brandy y se sigue mezclando cuando hemos mezclado un poquito más echamos el café soluble y se sigue mezclando una vez que hemos mezclado un poquito esto le echamos la mantequilla y seguimos mezclando y seguimos mezclando como veis ya está bien mezclado y está lisito y no tiene ningún grumo y ahora echamos los bizcochos de soletilla lo vamos rompiendo ya lo hemos hecho cachito y ahora a mover ya lo hemos mezclado bien y ahora lo metemos en la nevera tres o cuatro horas ya han pasado las cuatro horas de nevera y ahora vamos a hacer los bombones se hace una bolita y se echa tiene que estar bien mezclado se hace la bola y se echa aquí con los fideos de chocolate se mezcla bien y a la cápsula de aquí tenéis estas trufas de bombón hechas con mi corazón bueno amigos espero que os haya gustado estas trufas especiales para todos vosotros así que ya sabéis dar me gusta suscribiros y hasta la semana que viene pero antes me voy a comer una a vuestra salud así que nada adiós chau x x x